¡Suscríbete al canal! Y a veces se hace complicado porque el tiempo en televisión y en radio requieren exactitud. Por eso ustedes ven que a veces el tiempo luce corto, pero siempre uno hace el esfuerzo por honrar la dedicación, el interés y el respeto de cada uno de los invitados. Gracias, Claudio. Te queremos. Claudio Nazoa. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Vaya tema para los venezolanos. Robert Lespinace, psiquiatra, fue presidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. Está con nosotros. Robert, qué gusto escucharte. Un gran abrazo. Gracias por la invitación, Eduardo. Muy amable. Mira, Robert, una primera pregunta. Muchas veces la gente dice ligeramente, estoy deprimido. Pero entiendo que desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, hablar de depresión es hablar de un nivel extremamente drástico. Muchas veces muy por arriba de lo que la gente cree que está viviendo, ¿no? Sí, sí. Es interesante esa diferencia que haces porque evidentemente la depresión es una enfermedad y la tristeza es algo normal que podemos sentir y padecer cualquiera de nosotros. Es decir, frente a un episodio, a la de una pérdida, algo que nos produzca dolor, es normal que nos entristezcamos. Y a veces el término se usa indistintamente, pero la tristeza es algo que es normal entre todos. Pero la depresión sí es una enfermedad. Y es una enfermedad que se considera que es la enfermedad más costosa del mundo. Porque la incapacidad o la discapacidad que produce muchas veces hace que las pérdidas a nivel laboral sean muy grandes. Y esto trae como consecuencia, pues, que los costos para las empresas es muy alto. Uno entiende entonces que la depresión es paralizante. ¿Cómo se sale de ese foso? Sí. Fíjate lo interesante. La depresión ha sido la enfermedad más estudiada dentro de la psiquiatría. Y lo más interesante de esto es también que se ha logrado descubrir que la depresión es un cuadro orgánico. Es decir, está vinculado a una situación que ocurre en nuestro organismo. Y es interesante porque a partir de ese momento es mucho más fácil precisar qué factores son los que lo determinan y los que están produciendo la sintomatología y cómo lograr superar el cuadro. La depresión se logró determinar que está vinculada a una disminución de tres neurotransmisores. Los neurotransmisores son un centenar, son miles, que hay dentro de nuestro cerebro. Y sirven para la transmisión entre las neuronas. Los tres neurotransmisores que están vinculados a la depresión son la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. Cuando uno de estos o dos de estos neurotransmisores disminuye a nivel de nuestro cerebro, la persona presenta los cuadros y los síntomas característicos de una depresión. Fíjate, Robert, ¿de qué manera la situación que se vive en Venezuela nos puede sumir, nos puede aproximar en esta patología? Sí, ahorita hay factores bastante intensos que nos están sumiendo en esta patología. Es decir, los cuadros depresivos en el país han aumentado y en el mundo también, porque es una situación mundial, han aumentado notablemente a raíz de la pandemia, a raíz de la cuarentena que nos obliga a estar en pequeños espacios reducidos, donde no tenemos productividad, donde tenemos un ser o un elemento amenazante que no podemos ver, pero que está a punto de afectarnos la vida o sentimos que en cualquier momento nos puede afectar y acabar con nuestra vida o la de algún ser querido. La disminución de la productividad, porque los ingresos disminuyen al no trabajar las personas, el confinamiento, los conflictos de relación personal más frecuentes por la permanencia en espacios pequeños, la limitación espacial produce irritabilidad, también el otro elemento que es las personas que están solas, la soledad es terrible, entonces los afecta predominantemente. Entonces es algo que ha aumentado a partir del mes de marzo, que comienza la cuarentena severa de alguna forma, hemos visto que haya un aumento, tanto en el país como en el mundo, de los suicidios y también de los deprimidos. La razón por la cual te menciono los suicidios es porque el riesgo más importante o la consecuencia más terrible que puede tener una depresión es que la persona se autolesione, se suicide. Caray. Bueno, Robert, de verdad que ha sido interesante retomar este tema contigo hoy, Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. ¿Alguna sugerencia de carácter espiritual, de carácter interno, más allá de la farmacología, para uno estar consciente del riesgo permanente de caer en depresión o de acercarnos a esta? Sí, tenemos que empezar a identificarla para poder atacarla tempranamente. El otro elemento es que afortunadamente en nuestros países, latinoamericanos sobre todo y nuestro país, la búsqueda de la parte religiosa, de algunos soportes, de algunos elementos que de alguna forma ayudan, y también la solidaridad, la afectividad, la unión familiar es un elemento que nos va a ayudar frente a esta situación. Por supuesto estoy hablando de un problema orgánico, pero los desencadenantes, porque cualquier situación social y cualquier situación de salud puede provocar una presencia de la depresión. Entonces todos estos factores, en la medida que nosotros tenemos más elementos para defendernos de ellos, nos afectan menos. Entonces, lógico, el problema es biológico en algunos casos, en otros casos se produce por algún efecto, algún evento en la vida, y también lo que se llama el duelo patológico, donde la persona frente a la pérdida de un ser querido, pues por las características, por la rapidez, por lo que pasa, pues esto afecta enormemente. Bueno, Robert, te agradezco muchísimo y sabemos que contamos contigo. Feliz año. Gracias, Eduardo, muy amable. Feliz año para ti también. Robert Lespinaz, psiquiatra, expresidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, hoy miércoles 13 de enero. Yo sigo dando el feliz año, dice Ramón Guillermo Aveledo, que por lo menos para los larenses es hasta el día de la divina pastora. Amigos, gracias por su compañía. Se les quiere mucho. Hasta mañana.